La playa al fondo, frente a ella sentada su sombra la señora y la empleada. La señora está en un traje blanco y sobre él usa un blusón de toalla blanca que la cubre hasta las caderas. Su tez está tostada por un largo veraneo. La empleada viste su uniforme blanco. La señora es una mujer de 30 años, pelo claro, rostro atrayente a algo, aunque algo duro. La empleada tiene 20 años, que es blanca, pelo negro, rostro plácido y agradable. Mamá, me está tirando arena. María José, María José. María Jesús, no le tire arena a la niñita. No, Belén. Métase al agua. Está rica el agua. Métase. Mamá, está fría. ¿Están frías ahora? Sí, salió el padre. También al abuelo. Y a la abuela. Pero más a la abuela. ¿Vendo el caballero mañana? No sé, ya está terminando un marco y todas mis amigas ya han regresado. Y Álvaro me tiene aquí aburriéndome en la playa. Dice que el niño se tiene que disfrutar de sus vacaciones, pero parece que se está aprovechando ese año. ¿Y tú? ¿Cómo haces para no temarte? Que no salgo de casa. Dije, quería. Viniste a trabajar, no veranear. ¿Qué haces? Le gusta la revista. ¿La contesta? Sí, señora. No se te pega tan mal, entonces puedes comprarte tu revista, ¿eh? La empleada no contesta y vuelve a mirar la revista. Mamá, ¿me puede llevar la caballa? Sí. Gracias, mami. La empleada se retiró furiosa. Estas empleadas de hoy en día no aguantan nada. ¿Y qué digo? Unos minutos después, la empleada volvió junto a la señora. Hasta aquí llegas. Ya me tenía preocupada. ¿Sabes dónde está María José? Se estaba bañando en la orilla. Hasta aquí llegas. Estoy furiosa. Está en el próximo momento. Dime, ¿qué se siente? Normal. Es algo normal. ¿La verdad? No sé, yo nunca me he visto así, con un delante al blanco. Si quieres ver. Digo, ¿todo y no? Josefa. Josefa. No, tú camina delante mío. Las habilidades se van atrás. Espera, camina a la derecha. Muy bien. ¿Qué haces? No miro las uñas. ¿Nunca te había visto viviente en la serie? Es que no se me había ocurrido. Bueno. Mami. No sé frío. Ya, todo. Tiene la caballa. Sí, yo creo que no es todo lo que hay. Yo estoy haciendo un poco de frío. ¿Qué haces frío? Ya, mira, voy a empezar a hablar mucho para la clina. Espero que lo hacen yo. Gracias. A la señora le paso la ropa para poder abrigar. Debe ser curioso estar en el puesto de una empleada. Ya. Ya, ahora sí. Debe ser curioso estar en el puesto de una empleada. ¿Qué se siente? Es normal. No sé, yo nunca me había pensado... Había... ...que se me lejan la... ...que se me lejan la... ...y ahora tengo otra comida. No! No! Uy, la calentita. Ya, sí, graham. Detrás de cielo. No, muestra. No, muestra. Detrás de cenaguita. Los chacarritos de cenaguita. Los chacarritos de cenaguita. Sí. No, muestra. No, muestra.